Hola, esta es una segunda parte acerca de la Mona Lisa y que vamos a hacer, acompaña a mis estudiantes de quinta de secundaria que van a hacer un dibujo acerca de la Mona Lisa. Si ustedes quieren saber más acerca de esta obra de arte tan controversial que muchas personas quieren conocer, bueno, te invito a esta Google, esta YouTube, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Esto, voy a ponerlo aquí, si puedo, bueno, aquí tienen estas cuadrículas, así que a los Catori, al video para que pueda hacer la Mona Lisa, siguiendo las instrucciones de cada cuadro, ¿qué hay en el cuadro número 1? Aquí parte del fondo, aquí en el número 2 también, pero el rostro está entre el cuadro 11 y el cuadro 12. ¿Qué vamos a hacer? Observa, con mi perspectiva, voy a mirar qué hay en cada cuadro, como si fuera un juego, voy a realizar el retrato pasándolo, mirando qué hay en cada cuadro, dónde está el rostro, en cuál cuadro, lo cabello, la mirada, qué distancia tiene, aplicándole las tonalidades que le aprendimos en la clase anterior sobre el color, la degradación es de grises o valor tonal. Entonces, ustedes lo van a hacer, yo no lo voy a terminar, ustedes están mirando cómo lo estoy haciendo, no lo estoy haciendo en el cuadro 6 ni 7, porque aquí lo que hay como un paisaje, tengo que ver la composición, dónde está el dibujo, cómo lo voy a pasar aquí, y luego ustedes le van a borrar la línea, las líneas y los números, y le va a quedar el dibujo. No es que ustedes van a marcarlo, no es una caricatura, ustedes tienen que pintarlo. Pueden buscar imágenes en Google, cómo pintarlo, tienen la acuarela, tienen el lápiz para poner la parte que está la luz, la oscuridad, los cabellos, los trazos, así es que espero que ustedes me sorprendan. Miren aquí, la boca está aquí, mirenla, hago las cejas. Si usted quiere saber cómo yo pinto, síganme en Instagram, RFN Cruz Tejada Art. Como pueden ver, le hice la de arriba, aquí arriba, no aquí, y así ustedes van a ir haciendo su trabajo. Esa es la página 25.